Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. En una tarde, visitando a sus muertos en un cementerio, se puede ver a la izquierda de sus pantallas como una figura en sombra. Entra a través de su propia tumba. En este vídeo se puede apreciar como un hombre llora la muerte de un ser querido. Y por encima se puede ver la figura en sombra de alguien que intenta consolarlo.